El tiempo, no hay excusas, no hay ningún pretexto Voy camino a encontrarte, espero no llegue tarde A ver, Juan Solo, me hiciste pasar un ridículo en mi TweetCamp porque te hablamos y no me contestaste La gente no me cree que te hablé No, pendejo, estoy en vivo y el problema es que me estaban pidiendo la canción de Volvería Y quiero que me des los acordes porque no me acuerdo Ah, fue muy fácil, ya está en Do Se acabó ¿Y luego? Entonces, ¿qué? ¿Y luego? Se acabó La menor, wey Ya no hay más que decir Fa Nuestro amor Sol No dejamos morir A ver, cántale tú, wey, ahí te oye Y eras así Un estúpido error Que se aleja de ti Y por el teléfono Y por el teléfono Que me falte el aire Y es insoportable Y no te olvides Dos, yo conmigo Volvería a buscarte Y a llamarme otra vez Y tal vez esta vez Esta vez Esta vez puedo un beso robarte Podería Podería encontrarte Podería encontrarte Y yo lo estaba cantando en mi Bien en Calamadre Pero bueno Ya no, ya no me hiciste el ridículo Wey, te agradezco Gracias a todos Gracias a todos los Nachonautas Gracias a compararla A todos la moto Abrazo Ahí estuvo La de Juan solo un ratito Ok, muy bien Ahora que